Se ubica Stormy Joe Lo mismo hace figura real, merengada Va a ubicarse era Ryder Ingresó la Abu Va a ubicarse Zucaina Lo mismo hace hoy si quiero Preparándose Partida Zucaina en la delantera Segundo por fuera se ubica hoy si quiero Tercero más abierta Stormy Joe Cuarto queda figura real Quinto por fuera la Abu La sexta ubicación era Ryder Última lejos Reina de España En la curva de los 900 Stormy Joe pasó a primer lugar con tres cuerpos de ventaja Sobre hoy si quiero Tercera Zucaina Cuarto la Abu Quinto figura real Sexto merengada Séptimo era Ryder Última siempre Reina de España girando la curva Van a entrar a tierra derecha Stormy Joe sigue en la delantera con tres cuerpos de ventaja Sobre hoy si quiero Tercero por los palos la Abu Cuarto por fuera Zucaina Quinto figura real pasaron a los 400 en las últimas ubicaciones Merengada era Ryder Reina de España Stormy Joe mantiene la delantera con tres cuerpos Segundo se va a ubicar por fuera Zucaina Tercero hoy si quiero Cuarto la Abu 200 metros finales Sigue aumentando ventaja Stormy Joe seis cuerpos Siete cuerpos de ventaja Segundo Zucaina Tercero hoy si quiero Cuarto la Abu Y gana fácilmente Stormy Joe Segundo queda Zucaina Tercero hoy si quiero Cuarto la Abu Quinto figura real Zeta era Ryder Penúltima merengada Última Reina de España Y en el estelar del día Por amplio margen Stormy Joe La hija de Practical Joe Con el Jaime Medina Y la sede del Estudio Identic Agrícola Taomina Limitada Favorita y ganadora Stormy Joe En el círculo de dueños Se define sangre de carrera En segundo lugar El número dos Zucaina Cuarto cincuenta Tercero sería el siete Hoy si quiero A ocho treinta Y Stormy Joe Anota triunfo A solo un peso con treinta Siendo la favorita Novena carrera Clásico premio Círculo de dueños De finas sangres de carreras Primero el ocho Stormy Joe Segundo el dos Zucaina Tercero el siete Hoy si quiero Cuarto el cinco La Abu Quinto el tres Figura real Grada por cinco Cuerpos y medio El tercero a tres Cuerpos un cuarto El cuarto un cuerpo El tiempo un minuto Ocho segundos El tiempo un minuto Diecinueve segundos Setenta y cinco centésimas Dímelo Tenta y cinco El tercero a tres Segunda ¡Suscríbete al canal! Cuarto queda figura real, quinto por fuera la ABU, la sexta ubicación era Raider, última lejos Reina de España. En la curva de los 900 Stormy Joe pasó a primer lugar con tres cuerpos de ventaja sobre hoy si quiero, tercera Azucaina, cuarto la ABU, quinto figura real, sexto Merengada, séptimo era Raider, última siempre Reina de España girando la curva. Van a entrar a tierra derecha, Stormy Joe sigue en la delantera con tres cuerpos de ventaja sobre hoy si quiero, tercero por los palos la ABU, cuarto por fuera Azucaina, quinto figura real. Pasaron a los 400 en las últimas ubicaciones, Merengada era Raider, Reina de España, Stormy Joe mantiene la delantera con tres cuerpos, segundo se va a ubicar por fuera Azucaina, tercero hoy si quiero, cuarto la ABU, 200 metros finales. Sigue aumentando ventaja Stormy Joe, seis cuerpos, siete cuerpos de ventaja, segundo Azucaina, tercero hoy si quiero, cuarto la ABU y gana fácilmente Stormy Joe, segundo queda Azucaina, tercero hoy si quiero, cuarto la ABU, quinto figura real, sexta era Raider, penúltima Merengada, última Reina de España.